A Colombia le llegó la hora del dólar a 3 mil pesos, sin duda, la noticia económica más importante durante toda la semana. Y pues nosotros, desde nuestro delicioso café bravísimo, Marce. Estamos rodeados de gente chévere, gente espiritual, de gente sabia. Y de nuestro coach financiero, Jairo Forero. Sí, señor. Como siempre. Jairito, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo va? Mira, Marcelo Cezán. Se me cae, ¿cómo decirlo? Sí que no suene tan ordinario, como pedrada en ojo tuerto. Con el tema de hoy. Claro. Cinco errores más frecuentes que no debemos cometer. Que yo he cometido no cinco y no quince, pero que siempre hay una oportunidad, siempre hay una esperanza y siempre hay un chance. Claro que sí. Pues, queridos amigos, estos cinco errores que le voy a mencionar, por favor, no los cometa, cuide ello, porque justamente son fruto de la experiencia de casi 10 años entrenando a muchas familias, a muchas personas que sufren con esto del dinero. Pero evite estos cinco errores y le aseguro que su economía va a funcionar. Y bueno, Marcelo y Mónica, ¿alguna vez han cometido un error? No, 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 no. Yo debería estar preso. Yo debería estar en la cárcel. Marce, tampoco. No, en serio, me lo merezco. Es más, me entrego. ¿Por qué? Porque despilfarraste mucho. Despilfarro, no guardé los IVAs, teniendo cómo hacerlo. No aprecié. Y después pague intereses, que es terrible. No, y después le toca ir a una fiscalía y a decirle, aquí estoy, y dice, señora vizcana, ¿no quiere un autógrafo? Allá no vale el autógrafo. No, 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 pero vale. La carita no cuenta, ¿no? Allá soy Edgar Gómez. Los cinco errores más comunes, ¿cuáles son? Comencemos. Comencemos. El primero, y tú también le voy a decir cómo evitarlo. Mire, evite comprar cosas que usted no necesita, y lo peor aún, con dinero que usted no tiene. Ese es el error más garrafal. ¿Por qué? Mire, si usted está bien económicamente, pues cómprese lo que usted quiera. Pero si usted está del cuello, financieramente está mal, ¿qué hace comprándose, por ejemplo, un televisor a crédito? Y entre más pulgadas, como que mayor visión. Querido amigo, necesidad significa algo que es para vivir. No diga que todo es necesario. Usted tiene que saber que compra cosas que no necesita, con dinero que usted no tiene, va a estar terminando vendiendo lo que tiene para poder pagar las deudas. Así que mucho cuidado con eso. Son ese tipo de personajes que los conozco, que salen por ahí, digamos, a tomarse un helado y empiezan, ay, mira, este pantalón, oye, pues tiene 17 pantalones iguales, y es como una confusión de comprar algo. Correcto. Y realmente no es una necesidad básica ese pantalón. Y con plata que no hay. Y con plata que no se tiene. Entonces es muy importante que tengan cuidado con eso. Ojo con este segundo. Por favor, mucha atención. Evite el ciclo financiero de escasez. Mucha gente no tiene ni idea de eso, Marcelo, Mónica. Tal vez usted es la primera vez que escucha esto. Ciclo financiero de escasez. ¿Cómo funciona ese ciclo? Cuando a usted le llega dinero, nómina, contrato, como sea, el ciclo financiero de escasez arranca así. Usted arranca quejándose. Es que este dinero no alcanza para nada. Ay, Dios mío. Mentalidad. Cuidado con eso. Cuidado. La queja trae escasez. Cuando usted se queja. Y después usted, después de que se quejó, comienza a pagar deudas y comienza a pagar cuentas. Y los ahorros brillan por su ausencia. Nada de ahorros, nada de inversiones. Ciclo financiero de escasez. Mi recomendación, querido amigo, querida mamá, querido papá, adopte el ciclo financiero de abundancia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Cuando reciba su nómina, cuando reciba, sea poquito, sea mucho, primero que todo, de gracias. Ay, qué bonito. La gratitud es el principio de la abundancia. Si usted aprende, gracias a Dios, porque tuve la salud para trabajar esta quincena, créame, a usted se le va a multiplicar el dinero. El ciclo de abundancia inicia con gratitud. Segundo, ¿por qué deja el ahorro de último? El ahorro tiene que ir de primero. Defina un porcentaje de ahorro antes de gastar y antes de pagar cuentas. Así sea el 5%. Así sea el 5%, pero primero ahorras y después gastas y después pagas intereses. Vamos a meter en algo que no me corresponde, pero yo le añadiría con todo respeto el dar. Correcto. El dejar un porcentaje para algo, para una ofrenda, para una fundación, para alguien que lo necesite. Porque dar, por el placer de dar, creo que es un efecto boomerang y también se te multiplica, pienso yo. Con toda la humildad que me caracteriza. Claro que sí. Así que queridos amigos, el ciclo de abundancia es importante. Agradecer, ahorrar y de último deja usted pagar cuentas y pagar intereses. Tercero, muy importante queridos amigos, renuncien a la ducha financiera. Esto tal vez usted tampoco lo ha escuchado. ¿Qué es la ducha financiera? La ducha financiera, la mayoría de colombianos se baña en ducha financiera. La ducha financiera es así, se abre la perilla del empleo, se abre la perilla de la profesión y sale un solo chorrito, llamado sueldo, un solo chorrito, comisión, un solo chorrito, contrato. Bueno, ¿quién le dijo a usted que una familia se sostiene con un solo chorrito económico? Hay gente que entonces le pasan la prueba del ácido, ha sido un placer contar con usted, le cierran la perilla y quedan jabonados con las deudas. Querido amigo, querida mujer, mínimo tres fuentes de ingresos. Tenga un jacuzzi financiero, varios chorritos, ¿cierto? Entonces, muy importante, es un gravísimo error que usted tenga una sola fuente de ingresos. Número cuatro, no ponga el dinero en un solo lugar. De pronto usted dice, yo tengo ahorros y usted lo deja en la cuenta de ahorros. Bueno, listo, tenga una parte en la cuenta de ahorros, pero no deje todo el dinero allí. Aprenda a colocar un poquito en una cuenta de ahorros, un poquito en un CDT, un poquito en un fondo de inversión colectiva, un poquito en un negocio por ejemplo, y vaya colocando en diferentes lugares. Si usted, por ejemplo, tiene alcancías y todo el dinero está en la alcancía, si usted tiene caja fuerte porque usted de pronto económicamente está bien, si deja el dinero en la caja fuerte, querido amigo, eso es un error. Ahí no pasa nada, el dinero está perdiendo valor y más con esto que está sucediendo con el dólar, la inflación sube, entre más dinero tú tengas sin poner a producir, más está perdiendo valor. En este momento la inflación es del 4.5, todo dinero que tú tengas debe superar el 4.5 si no está perdiendo valor. Así que no pongas el dinero, todo el dinero en el mismo lugar. Y número 5, ya para finalizar, elimine el superman financiero. ¿Quién es el superman financiero? Esa persona que cree que se la sabe todas y que no necesita ayuda de nadie. Ah, no, es que este es mi dinero y yo me lo gasto como yo quiera. Yo no necesito de mi mujer, yo no necesito de mis hijos. Cuidado, señor superman financiero, porque las peores decisiones se toman solo o sola. Las mejores decisiones se toman en equipo, con los hijos, con la familia o si usted es soltero o soltera, búsquese un amiguis, un mentor financiero, una persona que sea más ordenada que usted y comparta esas decisiones porque eso le puede ayudar muchísimo. Hay que escuchar buenos consejos de los que saben, ¿no? Pero no, Jairito. Que bueno tomar nota de cada uno de los consejos que nos ha dado hoy Jairo Forero. Me cansé de trabajar, ¿cómo va el libro? Ay, excelente. Sí, quiero compartirles una noticia al día del lanzamiento que fue hace ya 15 días. El libro fue bestseller en Amazon. ¡Ah, gracias a Dios! ¡Bien! Muchas gracias. Arroba Jairo Forero para que ustedes sigan conectados con el mejor coach financiero y que está todos los domingos con nosotros aquí en Bravísimo. Jairito, muchas gracias. Gracias. Gracias.